En Noticias Locales hablamos sobre el intercambio de baloncesto que nuestros deportistas realizaron con el municipio de La Unión. Diferentes categorías de los seleccionados sonsonines de baloncesto tuvieron un importante foqueo deportivo el fin de semana anterior, donde visitaron el municipio de La Unión. Estuvimos en un festival de baloncesto que hubo en el municipio de La Unión. En este festival pudieron estar varias categorías, entre ellas estuvimos con las categorías de escolares, también con la categoría prejuvenil y con la categoría juvenil de baloncesto. En cada una de las categorías tuvimos la participación de todos los equipos, tanto masculino como femenino, y tuvimos una buena participación de todos los jugadores en este festival, teniendo unos buenos resultados para sonson. Bueno, el fin de estos encuentros es poder empezar a desarrollar en los niños las diferentes habilidades motrices básicas, y sobre todo para que se vayan foqueando y tengan más experiencia sobre cómo es el juego dentro de la cancha, que es lo primordial para ellos, cómo empezar a jugar en equipo, cómo empezar a trabajar todo lo que se ha hecho en los entrenamientos en el campo de juego. Este tipo de intercambios deportivos fomentan el fortalecimiento del nivel del baloncesto de sonson, al enfrentar diferentes equipos de la región. Muy bien, siento que tenemos que mejorar muchas cosas, como es la marca, todo, porque acá estamos acostumbrados a jugar siempre con los mismos equipos, a veces necesitamos también de la alcaldía y todo eso, que nos ayude a seguir foqueando para poder ir a entrenar o ir a jugar, porque acá hay muchos talentos que se tienen que ir a mostrar, y siento que uno jugando, por allá obviamente uno se va a ir viendo y los entrenadores más que todos van a ver el talento que hay en sonson y van a poder ir llamando a los jugadores que les parezcan buenos. Así mismo es la posibilidad para la creación de nuevas experiencias para los deportistas que inician en este deporte. Se viene una próxima cita para los deportistas sonsonaños, que pasan la hoja de la unión para proyectar un nuevo intercambio en el municipio de La Ceja. Claro que sí, tenemos pendiente un nuevo festival en el municipio de La Ceja y prontamente se viene lo que es Juegos Intercolegiados o Juegos Súperate, con los equipos de Prejuvenil y Juvenil. Pues el sábado vamos para La Ceja, cierto, y en ese obviamente también van a ir muchos otros municipios que también van a estar más o menos fuertes, y yo siento que nosotros sí podemos ganar, si seguimos como estamos tenemos todas las posibilidades.